Hola, muy buenas, estáis en la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv. Sabéis que seguimos con lo de las provincias, nos toca a Orense, nos tocaba Galicia esta semana, la semana que viene nos vamos a Asturias, que son vecinos, pero bueno, eso para la semana que viene, hoy nos quedamos en Orense. Vamos a hacer una vica, una vica es un bizcocho en Galicia, hay una que es muy famosa, digamos que allí cada población tiene su vica, su bizcocho, su toque particular, y hay una que es muy curiosa que es la vica blanca de Leza, Leza es un pueblo de Orense, y lo que hacen es una vica, que es un bizcocho que al cortarlo se ve prácticamente blanco nacarado, es un blanco muy bonito y tiene una particularidad, que es que solo se monta con claras, no necesita yemas, es una de las diferencias con otros bizcochos. Entonces os voy a explicar los ingredientes, que son muy sencillos, y veréis que la elaboración es un poquito elaborada, pero que no tiene mucha complejidad, veréis que es sencilla de hacer en casa, y además nos cumple varios días. Entonces os comento, necesitaremos 350 gramos de harina, harina de trigo normal, 300, o sea, 400 gramos de azúcar, otros 50 que utilizaremos para echar por encima del bizcocho, 350 gramos de nata para montar, nata pastelera, y cogeremos de 8 huevos, nos quedaremos las 8 claras, las 8 yemas las guardaremos y para otra elaboración. Entonces vamos a ir paso a paso, os voy a quitar un poquito cosas, para que veáis, y vamos a empezar con la nata. Vamos a montar la nata, y la dejaremos reservada en el frigorífico, para incorporar en el último momento. Un pequeño truco, con el papel film, nos cubrimos la mitad de lo que sería el bol, el bol donde vamos a montar la nata. Así evitaremos salpicaduras y poner la cocina un poco sucia. Siempre se ensucia algo, pero bueno, si podemos evitar ensuciar mucho o ensuciar demasiado, mejor que mejor. Y luego, con ayuda de una varilla eléctrica, inclinamos un poquito dentro y vamos removiendo. Aún la tengo a potencia mínima y si os fijáis enseguida ensuciamos. Entonces, no está de más avivarnos del papel film. Ahí con cuidado montiendo, que se nos queda punto de nieve, se nos monte la nata por completo. Si os fijáis, no lo he incorporado ni siquiera azúcar. El azúcar lo incorporaremos en las claras. Ahí nos tenemos casi, casi ya. Es muy rápido. Ahí va cogiendo poco a poco. Lo tenemos ya semi montada. Esto tiene que quedar montada por completo. Voy a cambiar de mano, que se me cansa la mano. Ahí. Ahí. Ya prácticamente está. Un poquito más. Un poquito más y ya la guardamos. Ya está. Ya la tenemos. Apuramos bien todo lo que nos queda en la varilla. Y si queréis, con ayuda de una espátula o de una lengüeta, nos ayudamos a retirar un poquito la del papel film. Este papel ya lo podemos retirar, lo podemos tirar, que no lo vamos a necesitar. Y aquí tendríamos ya, aún la podríamos montar un poquito más. Le voy a dar con un poquito de suavidad para dejarla rematada, pero si os fijáis, prácticamente la tenemos. A ver, por aquí, tengo una potencia más lenta todavía. Ya se marca el dibujo de la varilla, por lo cual quiere decir que prácticamente la tenemos. Vamos a dar un pelín más, para que nos coja más fuerza y ahí estaría suficiente. Bien, si os fijáis, se ha marcado muy bien el dibujo de las varillas, eso significa que la tenemos perfecta. Vamos a apurar bien lo de la lengüeta. Y de momento la voy a reservar aquí detrás. Podéis dejarla en la nevera, si veis que vais a tardar un poquito en hacerlo. Si nosotros vamos ahora directos, la dejamos detrás y la guardamos. Siguiente paso. Vamos a separar las claras de los huevos. Yo lo que hago, antes, antiguamente, nos hacían ir cascando los huevos uno a uno en un bolecito e ir cogiendo la yema, ¿no? Para evitar si nos salía algún huevo podrido que nos fastidiara a todos los demás. Hoy en día nos podemos fiar un poquito más de los vendedores de huevos, ¿no? Llevan controles sanitarios mucho mejor. Entonces, uno de los trucos para no perder tiempo separando la yema de la clara es echar varios. No digo de llenarlo todo, ¿vale? con los ocho, pero sí echar tres o cuatro. Si os fijáis, simplemente cascarlos, echarlos en un vaso y con ayuda de dos dedos extraer simplemente una yema. Bueno, en este caso la yema la tendríamos que guardar. Voy a coger un molecito donde nos vamos a guardar las yemas, que no las vamos a utilizar para la receta, pero sí que nos valen pues para pintar unos hojaldres, para hacer una tortilla, rebozar algún empanao. Nos puede valer para otras utilidades, incluso hacer otro tipo de bizcocho. Lo veis, con cuidado lo sacamos de la clara y en un momento hemos separado los huevos con ayuda de las manos, dejando que la clara caiga en el vaso y quedándonos con la yema. Vale, una vez tenemos estas separadas, os voy a quitar este colador que luego veréis para qué es. Y voy añadiendo aquí las claras. Seguimos con los cuatro huevos que nos quedan. Veis que te ensucias un poquito las manos, pero el resultado es muy cómodo. En caso de tener que hacer dos o tres no importa, pero a veces si tienes que hacer 80 huevos, pues la verdad que se adelanta bastante, echándolos todos a la vez. Quitaremos sobre todo que no nos quede ningún trocito de cáscara, que siempre es muy desagradable. Esta es una manera de adelantar. Nos quitamos todas las claras y aquí estamos, que nos cogemos la yema. Lo he hecho al revés, la yema aquí y seguimos sacando yemas. Otra por allá, otra por aquí y la última. ¿Veis? En su misma clara se protegen muy bien, entonces es difícil que se nos pinchen. Y con esta clara, al bol. Lo que vamos a hacer ahora es montar las claras a punto de nieve. Para montar las claras a punto de nieve, con la misma varilla y con un poquito de azúcar. Les voy a quitar estas cáscaras que no nos estorben y estas yemas que las guardaremos. Vamos a montar a punto de clara de nieve. O sea, a punto de nieve, ¿no? Las claras. Simplemente vamos a ir batiendo, dejando que coja aire. No muy rápido, para evitar que se nos salga del bol. En este caso es un bol más grande, por lo que me puedo fiar un poquito más. Si os fijáis, poco a poco vamos introduciendo aire con la varilla. Ahí. Prácticamente ya empieza a montar. Me cuesta un ratito, pero enseguida se ve cuando está. Vamos haciendo igual movimientos circulares, que a veces también ayuda un poquito. Un pequeño truco sería poner este bol dentro de otro recipiente con hielo. El mismo frío nos ayudaría a que montara más rápido. Pero siendo no mucha cantidad, ocho huevos, podemos hacerlo en un bol que enseguida, más o menos, se nos montará. Es cosa de cinco minutos, lo tenemos preparado. Si os fijáis, se va cogiendo poco a poco, va creciendo el volumen. Voy a subir un poquito la velocidad, ahora que va cogiendo más. Ahí. Ya prácticamente lo tenemos casi, casi a punto de nieve. Nos falta poquito, poquito ya. Ahí. Fijaros que pinta, va cogiendo, ya va blanqueando. Ya empieza a querer parecer un merengue. Todavía faltaría incorporar el azúcar para que fuera un merengue. Que es lo que vamos a, es el siguiente paso que vamos a realizar ahora. Al igual que con la nata, cuando empieza a marcarnos el dibujo de las varillas, es que la tenemos a punto. Está ya prácticamente montada. Si os fijáis, va marcando muy bien el dibujo. Este es el momento en que vamos a ir incorporando el azúcar. Una vez veis que deja el rastro, ahí es cuando tenemos que incorporar el azúcar. El azúcar lo vamos a ir incorporando poco a poco, a la vez que removemos. Si os fijáis, poquito a poco, que no corra mucho para que no se nos bajen las claras. Con esto ya tendremos un merengue. Cuando acabemos de incorporarlo, habremos conseguido un merengue. Simplemente claras montadas con azúcar. Ahí va cogiendo. Fijaros como vamos incorporándolo poquito a poco. Dándole tiempo a que absorba el azúcar las claras y sobre todo que lo deshaga, que no notemos ese crujiente en la boca luego. Ahí va cogiendo más. Un poquito más. Vamos a ver cómo va cogiendo ya ese brillo del merengue. Otro poco más. Va apurando en las paredes por si nos queda algún trocito pegado de azúcar. Otro poco más. Y el final que nos queda ya, para acabar. Dejaremos que nos lo absorba bien, dándole un poquito. Bueno, una de ellas nos lo ha absorbido bien. Tendríamos el merengue. Voy a retirar ya esta maquinita, que el resto lo vamos a hacer a mano. Se podría hacer con la máquina, pero un consejo es que cuando vayamos a incorporar la harina, como se va a volver un poco duro, para que no sufra tanto el aparato, que se suele recalentar con facilidad y suelen ser varillas un poco endebles, es preferible pasar a la de mano. Va a costar un poquito más, pero vamos a ahorrarnos el coste de tener que arreglar la máquina. Que es fácil que se nos rompa en estas elaboraciones. Voy a quitar esto para que me ocupe un poquito menos, por aquí. Y continuamos. Una vez tenemos este merengue de claras montadas con el azúcar, que si os fijáis también podríamos llegar a hacerlo a mano, pero os digo que es bastante cansado. Es costoso y es mejor hacerlo con la ayuda de la máquina. Con ayuda de un colador vamos a ir incorporando la harina. Me la echo toda en un colador. Me dejo el plástico para poder apoyar de vez en cuando y descansar, porque veréis que la harina se va endureciendo la masa. Entonces pongo un par de golpes, lo dejo y mientras tanto dejo que vaya absorbiendolo. Removiendo. Y otra vez, otro par de golpes. Así está que acabemos toda la harina. Gracias al colador conseguiremos evitar que nos hagan grumos grandes. Entonces se nos va más fácilmente a mezclar. Es importante que no nos hagan grumos de harina. Cuando te comes un bizcocho o un postre y te toca un trozo de harina cruda, en la boca es bastante desagradable. Al hacerse un pegote es difícil que se cocine. Entonces es importante tamizarla. Pasarla por lo que sería un colador mientras la añadimos a la elaboración. Al igual que en otras recetas de bizcochos o masas, también se realiza esa operación. Fijaros como va cogiendo fuerza. Ya poco a poco el brazo le va costando más remover. Seguimos añadiendo un poquito más de harina. Sabéis que las cantidades, por si no las habéis cogido al principio del programa, las podéis ver en el periódico de los viernes de la comarca, donde sale siempre la receta explicada lo mejor que podemos. Y donde sí que todos los ingredientes salen perfectamente pesados para que os salga la receta en casa. Para que podáis elaborarla vosotros. El bizcocho, además, es divertido. Es uno de los platos que los niños lo pueden hacer, ya que es difícil hacerse daño, ¿no? Cortarse o cualquier cosa. Lo único que se pueden hacer es un poquito de daño si se quemaran en el horno, pero para eso estamos los mayores, ¿no? Para meterles las cosas y sacárselas del horno. Pero que nos ayuden en la cocina, pues también es divertido. Es una forma de pasar un tiempo con ellos también. Mira, fijaros cómo va cogiendo fuerza la textura. Ya me va costando removerlo un poquito. Ahí vamos con la harina, que ya nos queda poco. Y seguimos dejando que se nos haga la masa. Ahí. Así con fuerza y energía. Vale. Incorporamos un poquito más. Con esta ya la acabamos. La última incorporación. Fijaros, además nos ha quedado alguna impureza que pueden llevar las harinas. Que no todas están perfectamente filtradas. Entonces no está de más, por si acaso, pasarlo por un colador. Va. Ya tenemos prácticamente admitida la harina en la masa que hemos hecho de clara montada con azúcar. Fijaros cómo ha cogido bastante más consistencia. Se ha vuelto mucho más espesa, mucho más densa. Una vez la tenemos en este punto, continuamos con la nata que hemos montado primero. La que la teníamos reservada. Para evitar, la hemos montado primero para evitar que esto tenga que estar mucho tiempo esperando a la nata. Así no se nos baja tanto y lo podemos meter en su momento más álgido al horno. La nata, la vamos a incorporar, la podemos incorporar de una vez. No hay ningún inconveniente. Que fijaros, que sencillo. Prácticamente lo tenemos ya. Así, vamos a apurarla toda, que no están los tiempos para tirar nada. Y ahí, aprovechamos un poquito. Esto lo reservamos. Y continuamos con la mezcla. Igual, con más suavidad un poquito, pero vamos dejando que incorpore la nata con el resto de la mezcla. Iremos removiendo hasta que nos quede homogénea. Hasta que veamos que se vuelve todo de un color y que no tenemos ningún grumo ni de nata ni de masa. Ahí la tenemos casi, casi. Es muy rápido esta parte ya. Lascando un poquito en las paredes, que es donde más cuesta a lo mejor despegar la masa. Y seguimos removiendo. Fijaros, ya tiene una textura homogénea. Ya no se diferencian dos colores de lo que sería la masa y lo que sería la nata. Este es el momento que la tenemos preparada. Tenemos un último viaje para asegurar. Aprovechamos todo lo que podamos de la varilla. Y volvemos con la lengüeta. Esto es un gran invento para rebañar todos los boles, sobre todo de pastelería, donde las cantidades se nos pegan con mucha facilidad. Fijaros lo que me he preparado aquí. Son moldes, en este caso unos moldes rectangulares, o sea, altos y en forma un poco de terrina. Podéis en casa utilizar moldes cuadrados, de estos de cristal también, que hay muchos tipos. El molde lo dejo un poco a vuestra adicción. Yo he cogido este, que es el que utilizo yo en el restaurante. Pero podéis utilizar alguno que sea incluso más pequeño, más bajito y más grande. Eso ya a vuestro gusto. Lo he forrado con un poquito de papel, papel siliconado, papel de horno. He cortado una pequeña tira para poner la base a lo largo y una un poco más grande para encajar arriba. Así nos queda un poco cubierto por todos los lados. En las esquinas se nos meterá un poquito, pero veréis que luego se despega muy fácilmente. Y me echo dos moldes, porque aproximadamente nos van a salir unos dos moldes. Lo vamos a traer aquí con cuidado. Y con ayuda de la lengüeta, vamos a ir incorporando aproximadamente la mitad de la cantidad que tenemos aquí. Sería una cosa así, aproximadamente. Luego tenemos tiempo de volver a repartir. Si nos hemos pasado o quedado cortos. Yo lo que hago es extenderlo con movimientos suaves, no golpeando, para que no pierda aire la masa. Se nos quede lo más llena de aire posible para que se nos quede más esponjoso. Y continuamos con lo que nos queda. Vamos a ir, gracias a la ayuda de la lengüeta, apurando bien. También incorporamos aquí al siguiente bol o al siguiente recipiente donde vayamos a hornearlo. Molde en este caso. Vamos a apurarla toda. Con ayuda así. Cuidado ahí. Todavía aquí me parece que me he quedado un poco corto. Pues cojo un poquito de la primera. Y para la segunda, para que no salgan de un tamaño similar. Y se nos horneen por igual, que no se nos quede una cruda y la otra cocinada. Volvemos a apurar bien todo lo que se nos quede pegado en la lengüeta. Retiramos esto. Lo esparcimos un poquito. Y tengo el horno que lo hemos puesto a precalentar. Lo tenemos precalentando desde que ha empezado la receta. Han sido unos 10 minutos aproximadamente. A 180 grados. Lo tenemos que tener precalentado para que nos salga rápidamente una costra. Y no se nos baje. Si no se nos apelmazará mucho y nos quedará demasiado compacto. Entonces lo tenemos precalentando unos 10 minutos a 180 grados. Y lo que vamos a hacer es repartir este azúcar. Son unos 50 gramos. Lo vamos a espolvorear por encima. Esto nos va a hacer una capa crujiente muy agradable al paladar. Sobre todo cuando mojas el leche, siempre mantiene un poco más el crujiente y hace que sea más agradable. Esas dos texturas. El blandito del bizcocho con el crujiente un poco del caramelo que se forma encima. También hay diferencia. Hay un pueblocito al lado de Leza que se llama Tevez. Donde realizan esto mismo pero en lugar de hacer el bizcocho con solo claras, también lleva yemas. Y los polvorean con azúcar y canela. También le llaman vica. No nos confundamos. Esta es la vica blanca de Leza. Luego allí vica es un bizcocho de los cuales, ya digo, cada pueblo tiene su receta. Y ahora ya nos lo llevamos al horno y lo vamos a dejar a 180 grados 40 minutos. Mientras se hornea os pego una limpieza a la mesa y miramos a ver cómo está. Estamos aquí de nuevo. Como sabéis en cocina 40 minutos son 40 minutos pero en televisión 40 minutos a veces es más rápido. Yo se lo he preparado esta mañana una. La he dejado ya enfriar. Ya os digo, lo hemos metido a 180 grados 40 minutos. La hemos sacado y la hemos dejado reposar a temperaturamente 2-3 horas para que se enfríe bien. Una vez lo tenemos, ya solo nos falta desmoldar. Sacar del molde. Como veis se agarra un poquito en las esquinas pero no se nos ha pegado. Ha sido muy fácil sacarla. Entonces simplemente vamos a ir separando el papel con cuidado de no romper mucho el bizcocho. Que habéis fijado que es muy rápido, que enseguida lo hemos hecho. Ahí. Si os fijáis parece por fuera un bizcocho normal. No tiene nada de nuevo. Pero dentro cuando cortemos vais a ver el por qué se llama la vica blanca. Es ese color que tiene tan blanquecino. No llega a coger ese color de bizcocho un poquito más amarronado. Se nos queda muy blanco. Es bastante esponjoso. Y es bastante pesado. A la hora de comerlo en la boca da una textura. Es entre esponjoso y a la vez recuerda al pan. Es un poco compacto. Como el pan de pueblo incluso. Entonces simplemente vamos a cortar dos rodajitas para que veáis. Y qué pena no tener un básico de leche para probarlo en condiciones. Pero se puede comer así. Este azúcar, este azuquitar que hemos hecho por encima que se nos ha quedado crujiente. Se nos ha caramelizado. Le da una textura muy agradable cuando lo mordemos. Entonces guardaremos el resto. Y simplemente nos vamos a poner en un platito por decorar un poco. Un poquito de azúcar glass. Y nos pondremos nuestras dos rodajitas de vica de leza. Ese bizcocho blanco típico de Orense, de la provincia de Orense. Y que espero en casa lo he helado. Lo preparéis. Es muy sencillo como habéis visto. Simplemente un consejito para guardarlo en casa. Es que en el mismo recipiente donde lo habéis horneado, lo dejéis. Lo cubráis con un paño de cocina y lo dejéis a temperatura ambiente. Y así durante 4 o 5 días podréis consumirlo como el primer día. Perfecto. Y nada, nos vemos la semana que viene que nos vamos a Asturias. Ya veremos lo que traemos. Pero bueno, de momento os dejo con esta receta dorense. Y que disfrutéis durante esta semana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!